¿Cómo poder olvidar cuando yo te conocí? ¿Quién se iba a imaginar que tú serías para mí? Hoy estos versos que canto los escribí para ti De mi corazón y mente mi amor tú te has adueñado Si te digo que te quiero no tienes por qué dudarlo Así con todo el amor que un día tú y yo nos juramos Junto de mi corazón llevo tu nombre grabado Ana de Calderón Que lo sepa el mundo entero Desde que te conocí Tú eres la mujer que quiero Con mucho cariño para ti, Ana Tú eres mi esposa querida y no es por casualidad Si es porque Lolito al viento de pura felicidad Tu fiel servidor lo dice, Antonio no has de olvidar Le doy gracias a mi Dios por haberte conocido El destino estaba escrito, ¿quién habría de predecirlo? Que llegarías a mi vida para estar siempre juntito Que toquedó en tus armadillos una bonita canción Que sea la de flores finas para que sepa mi amor Que la quiero con el alma dueña de mi corazón Yo, 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 yo No, yo, yo